Esta noche el salón de la fama del Latin Grammy celebra Con la participación de David Bisbal, Cristian Castro, Alejandro Fernández, Juan Luis Guerra, Alejandra Guzmán, Miriam Hernández, Enrique Iglesia Como ya se comenta, lo que se lleva es exactamente, hoy por hoy, lo que más está sonando a nivel internacional Quiero que sepan que mi vida no siempre fue la que es hoy en día Yo si tuve que llamarme tremendo cable antes de tener el barrio y la fama que tengo ahora Yo fui machacante, tuve que vender aguacate en 2 y 3 plazos para poder ir tirando Hubo un tiempo que la cabeza me daba vuelta y vuelta y se me ocurrió hasta matar una vaca Pero que va, al final no quise meterme de alleno en esa candela Y seguí tranquilito en el barrio comprando pedacitos de oro, cosas para ir para matriaprima Botella, caja de cerveza, plástico, ya tu sabes, poco a poco ahí Luchando a veces en un barrio para tumbar algunas vidas Y después de triunfar, una sola cosa me quedaba por hacer en mi carrera profesional Y era precisamente agradecerle a todos ustedes, a Pipó, por estar aquí en lo que se lleva Me impongo que mando este mensaje para que le diga a todos los fanáticos que pronto voy a estar Por allá, por lo que se lleva Por el chapuzón de belleza, por el chapuzón de platonillo Por la candonga, por la terminal Y también pienso darle un concierto por allá, por la plazoleta Si, a todo el mundo me ha ido con el chisme que Pipó, estaba con tremenda gozadera Con tremenda locura allá en lo que se lleva Pero ya que iba para allá Total, yo no sé para qué se hace, si le es tremendo, tacañón Fíjate que lo único que me compraba a mí era Rosita de maíz Rosita de maíz